El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, constató las afectaciones del huracán Irma en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Asimismo, se reunió en ambos territorios con representantes de diversas formas productivas y dirigentes del partido y el gobierno, a quienes reclamó un mayor esfuerzo para mantener el abastecimiento de productos agropecuarios en la capital. En el noveno mes del año, inicia la siembra de la campaña de frío en la agricultura. Este periodo es trascendental porque las plantaciones de esta etapa definen alrededor del 60% de las producciones del próximo año. Son Artemisa y Mayabeque, territorios que aportan productos agropecuarios a la capital del país. Es entonces de vital importancia que estas provincias acrecienten sus acciones para responder ante la necesidad de producir alimentos. El segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, examinó en varios municipios de Artemisa y Mayabeque la marcha de la siembra de la campaña de frío, así como otros programas agropecuarios. En los encuentros con productores, Machado Ventura solicitó sembrar más, ya que es un momento decisivo en la agricultura. Los productores deben esforzarse para garantizar plantaciones con altos rendimientos después de las afectaciones del huracán Irma, tras su paso por el litoral norte del archipiélago cubano. Hicimos una reestructuración en el tema de la campaña y vamos a sembrar 4.468. Básicamente, reducir los granos sin afectar en ningún momento el encargo estatal del año entrante 2018 y trabajar básicamente con el tema vianda, hortaliza, granos en menor escala y frutas en mucho menor escala, con el objetivo de abastecer la capital y otras provincias hermanas que necesiten la ayuda de Huirmelec. Y la disposición, sin duda, no lo dude que la disposición está en todos los campesinos. Ayer dimos una asamblea prácticamente para hablar de lo que tenemos que hacer con relación al evento climatológico que pasó por Cuba y lo que hay que hacer los campesinos. Y los campesinos delanteros regalados, una vez más, como estábamos acostumbrados, dieron el paso al frente y están ahí presentes para lo que haga falta. Luego de intensos recorridos de trabajo en Artemisa y Mayabeque, el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros se reunió con dirigentes y productores de ambos territorios para chequear la estrategia de la campaña de frío 2017-2018 y el abastecimiento a La Habana. Esto no va a cumplir el plan, hay que buscar más. El plan este no vale ya para los que iban a sobrecumplir. Hay que buscar más. Hay lugares donde no pueden, donde ya no es de esfuerzo, no es de que ya no pueden por la situación que tienen, no podrían cumplir. Aunque hicieran, trabajaran 24 horas del día, inclusive que se les dieran los equipos, mire, lo que usted necesite, se les podía dar, ya no tienen tiempo. El segundo secretario hizo un llamado a las autoridades del partido y el gobierno y a representantes de diversas formas productivas para incrementar los volúmenes de producción. Hay que producir para desarrollo, es más lo que tenemos que buscar para exportar y para sustituir importaciones. En los intercambios se definieron tácticas, puntualizaron acciones y ratificaron los compromisos para realizar una campaña de siembra de frío exitosa que contrarreste las adversidades que enfrenta la isla mayor de las Antillas. Evelix Zetamil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.